¿Qué me vas a hacer de comer, honey? Digo, de almorzar. Ah, ando preparando algo, mija, sabroso. Y quiero que sepas que te lo voy a hacer con todo mi corazón. ¿Eh? ¿Qué tal? Mira. Ahí está, mira. Mi mandado a hacer un corazón y todo para ti. Gracias. Está grandotera, como mi corazón sote. Pues qué bueno que tienes un gran corazón, porque si no. Si no, va a estar bien chiquito. Pues sí. Así es de que, ojalá te quille. Gracias. Para que vean, Yolita, que sí le estoy cumpliendo, le estoy haciendo sus papas con todo mi corazón. Honey. Honey, ya casi está mi almuerzo, porque ya tengo hambre. Ya casi, mija. Estoy preparando los últimos. Tu cafecito, porque yo sé que tienes tu cafecito. Y mira lo que te preparé. ¿Eh? No más lo vas a ver. A ver. Mira. Ay, mira qué bonitas quedaron. Y claro, pues han de estar más ricas. No, con todo, todo mi corazón. ¿Ya ves qué? Y tienen un sabor único. Pues sí. Tienen que, especiales. Mira, la gracia de Dios, que Dios nos da. Bueno, y a ti también para prepararlas, ¿verdad? Muchas gracias. De nada. Y espero lo disfrutes, ¿ok? Ah, no, eso sí. Bueno, provecho. Hola. Hola. Pero ni me las quiero comer. Se ven muy bonitas. Y esto es algo hecho por Dios, no por el hombre. Bueno, la comida la hizo mi esposo, pero los corazones, Dios la formó así. Hola, soy yo, la Soto. Pues para esta receta, perdón, se me pasó. No tomé la receta de mi esposo, pero es muy fácil. Solamente se cortan las papas, se lavan, se pican en cuadritos y se fríen con aceite. Primero se fríe la cebolla, bueno, primero se fríen las papas, ya cuando están blanditas, se les agrega la cebolla, los jalapeños en pedacitos, sal al gusto y es todo. Muy, muy, muy fácil, pero deliciosas. Mil disculpas por no haber puesto la receta. Estaba emocionada con el detalle de mi esposo. Gracias. Ya saben, si les gustan mis ideas o estos detalles, se suscriben a mi canal, yo las Soto. Me pueden encontrar como Viajando por el Mundo. Pues muchas gracias, se suscriben a mi canal, se los agradezco.